No puede haber una persona que trabaja en abogacía o una persona que trabaja en cualquier tipo de servicios personales y que tenga una sola inscripción. La renta personal va a agravar las actividades que realiza una persona física, ya sea en carácter de profesional, en carácter de dependiente, en carácter de independiente, en carácter de director de sus empresas y también se incluye dividendos y utilidades. Una persona física, ejemplo, yo Nora Ruoti, puedo tener mi renta empresarial, despensa la Nora o restaurar la Nora, renta personal, Nora abogada, Nora senadora, Nora prestadora de servicios independientes, Nora directora de mi empresa. Y además puedo estar obligado a la tercera categoría que es la renta agropecuaria que sería granja la Nora cuando realice actividades agropecuarias. Por eso, una persona que tiene un nivel de vida, que gana más de dos salarios mínimos o que gasta más de dos salarios mínimos, no puede dejar de tener IVA y muy difícil que no sea contribuyente de renta personal. Si ese nivel de vida, si ese nivel de vida es superior hoy aproximadamente 5, 6, 7 salarios mínimos, entonces es ahí donde nacen las incongruencias. Si no estamos inscritos en renta personal y tenemos un nivel de vida que no podemos justificar de dónde saqué el dinero, yo no puedo decir que viene de mi empresa, porque con dividendos y utilidades ya tuviera que estar inscrito en renta personal. Todos somos evasores. El que alquila dos inmuebles y no se registró es evasor. El que es director de una empresa y no está facturando IVA es evasor. El que no está inscrito en renta personal y lo debería estar es evasor. El que no puede justificar de dónde sacó su patrimonio es evasor. Presumiblemente es evasor, porque la Constitución Nacional y la ley también te da el derecho a la legítima defensa.